Bajo la dirección del Centro de Restauración de Simancas, la actuación llevada a cabo por la Junta de Castilla y León permite recuperar la esencia de una de las joyas del Templo Gótico de Santa María. Un retablo que había perdido gran parte de su luminosidad, había perdido algunas de sus escenas y algunas de sus figuras más importantes y algunos de los adornos, por lo tanto esa labor de restauración se ha hecho. La intervención en este retablo de finales del 16 ha sido un reto para el equipo restaurador. En los años 60 el retablo fue cambiado de lugar, con lo que se modificó incluso su estructura. Determinar cuáles eran las dimensiones correctas y medir el lugar al cual ha vuelto, que es un lugar original, el retablo se ha vuelto a colocar en el mismo sitio y en la misma cota en el cual fue desmontado en los años 60. Es una cosa también importante. 22.000 euros para poner en alza otro de los grandes atractivos de la próxima edición de las Edades del Hombre. El Templo de la Iglesia 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 de la Iglesia. Gracias.